El Ejercicio Volcano V fue una de las actividades más desafiantes del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército, una ocasión que puso a prueba la capacidad logística y profesional para determinar cuán preparada está la región ante la ocurrencia de una catástrofe, operación inédita que fue propuesta y encabezada por el General Daniel Arancibia, ex comandante del COT que después de un año deja el cargo. El Ejercicio Volcano V, donde hubo una especial preocupación de las organizaciones civiles y militares en buscar alternativas que se están viendo plasmadas por iniciativas como la Plataforma de Reducción de Riesgo Desastre. Será reemplazado por el General Juan Carlos Núñez, quien será el encargado de asumir la alta repartición castrense. Los desafíos para este periodo son claros. Los desafíos es continuar trabajando en el mejoramiento de la capacidad operacional del Ejército, en el avistamiento operacional y en todo lo que guarda relación con el apoyo que siempre el COT ha brindado, no solo en esta zona, sino que a lo largo de todo Chile, con las unidades de armas combinadas del Ejército, en caso de emergencia y catástrofe a todos los conciudadanos. Recibe un comando que es vital para trabajar en temas de emergencia, así que parece haber crecido considerablemente en los últimos años. Estamos tremendamente orgullosos de haber alcanzado niveles y estándares de eficiencia de combate y de eficiencia operacional que nos colocan en un nivel muy adecuado frente a las otras realidades de otros ejércitos del mundo. Comienza una nueva etapa para el Comando de Operaciones Terrestres, ese que además de las labores propias de la defensa, tiene la misión de ayudar a la ciudadanía en las situaciones de emergencia. Gracias.